Sí, gracias compañero. Desde bien temprano en la mañana inició el estudio de intervención con el candidato vacunal Agdala en esta zona del oriente del país, específicamente con el personal de la salud pública. Estamos hablando que más de 49 mil vulnerables, en este caso, pues son vacunados en la provincia de Holguín. Estamos hablando de varias jornadas. Se estima que por día van a ser vacunados unos 4 mil 500 trabajadores de la salud. Ha comenzado desde bien temprano en las instituciones del territorio y también en áreas destinadas para tales propósitos. Pudimos conversar con la directora provincial del sector en el territorio, la doctora Katia María Ochoa, quien concedía declaraciones especiales para este espacio. Hemos estado en un proceso de preparación, de organización en 73 puntos de vacunación, en 49 sitios clínicos en todo el territorio, desde Calixto hasta Moa. Todo nuestro personal ha sido entrenado, ha sido certificado, todos estos sitios han tenido una preparación previa y por supuesto estamos listos y estamos arrancando hoy con todos en todo el territorio de la provincia de Holguín. Antes de concluir este contacto, también queremos poner a disposición de ustedes una entrevista que pudimos contactar también con pacientes vacunados acerca del proceso organizativo y cómo se sienten. Para mí es una experiencia muy satisfactoria, muy complacida con que hayan tomado la iniciativa del sector de salud como primera línea para vacunar, ya que estamos en el enfrentamiento como primera línea en la batalla para esta situación que está afrontando el país. Muy complacida con todo lo que ha pasado hoy, muy buen trato por parte del personal médico, enfermería, todo muy bien. ¿Se siente bien? Sí, en estos momentos me siento muy bien. Otros detalles de esta intervención que se realiza en la provincia de Holguín con el candidato vacunal Agdala, usted lo tendrá en próximas emisiones del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.